¿Qué pasa con Huracán? Si hubiese jugado en cualquier lado, uno cuando le dan la camiseta tiene que estar con todas las ganas. Así que por suerte se pudo jugar bien y se pudo ganar sobre el penal. ¿Cuál fue la clave del triunfo de Huracán? Ir a buscarlo sobre el final del empate, que sabíamos que teníamos que ir a buscarlo. Y bueno, por suerte llevamos a la ronda de penal. Ahora le quedan varias fechas en la B Nacional. ¿El ascenso es el objetivo para el Globo? Seguro, seguro. Hay que seguir trabajando. Quedan varias fechas y bueno, tratar de seguir por este camino. ¿Qué pasa con Huracán?